Agitose el muchacho y sonrió en sueños. Cual si aquellas muestras de piedad y de compasión hubiesen hecho nacer en él la agradable ilusión de un amor y un afecto nunca sentidos. De una existencia más feliz, desaparecida hace tiempo y que no lograría hacer volver ningún voluntario esfuerzo de la imaginación. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.